Dice, el área de una pared está determinada por la ecuación 5x al cuadrado, menos y al cuadrado, más 4x al cuadrado, menos 3x al cuadrado. Determina la expresión que indica las dimensiones de los lados de una pared en función de x de y. Y tenemos las opciones. Ahora, aquí dice, área de una pared. Entonces, una pared, si no nos dice otra condición, hablemos de que una pared, pronto, tiene así. Esa es la dimensión. Y como dice área, el área de una pared es lado por lado. Es decir, que aquí hay un lado y aquí hay un lado. Es decir, que debe aparecer una multiplicación. Entonces, esto de aquí debe reducirse a una multiplicación. Y como podemos ver, como tenemos valores de x y y, es posible que nuestra área nos quede también como una multiplicación de dos paréntesis. Entonces, debemos llegar a esto. Entonces, para la resolución, copio de nuevo. La ecuación principal que dice 5x al cuadrado, menos y al cuadrado, más 4x al cuadrado, menos 3y al cuadrado. Ahora, si reducimos términos semejantes, tenemos 5x al cuadrado, más 4x al cuadrado, tenemos 9x al cuadrado. Menos 1y al cuadrado, menos 3y al cuadrado, sería menos 4y al cuadrado. Hay que tener cuidado que aquí dice, menos 1, menos 3, y menos 1, menos 3, es menos 4. Bueno, nos ha quedado aquí el signo menos, y aquí tenemos 9x al cuadrado y 4x al cuadrado. Entonces, si de aquí debemos reducir a dos paréntesis, debemos aplicar factoreo o factorización. Y el caso concerniente a este ejercicio sería la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados se resuelve. Sacamos la raíz del primero, la raíz de 9 es 3, la raíz de x al cuadrado es x. La raíz de 4 es 2, y la raíz de y al cuadrado es y. Y la respuesta nos queda, la diferencia de cuadrados se establece con los dos términos obtenidos en dos paréntesis separados. Tenemos uno con más y el otro con menos, y esa sería la respuesta, por consiguiente sería la primera opción.